Muy bien, muy bien. Gracias Paco. Buenas tardes. Bueno, pues mi ponencia va a tratar sobre los grupos entre Santander y Castilla, y voy a tocar desde la calzada romana hasta el camino real del XVIII. He dividido la ponencia en seis apartados, una introducción, la calzada romana, el camino medieval, luego veremos la primera fase de los caminos modernos en el siglo XVI y XVII, que todavía se utilizaba la vía medieval, y luego veremos a mitad del XVIII cómo se hace el camino real, que fue una infraestructura trascendente para la región, y acabaré con un breve epílogo. Voy a estar aproximadamente una hora, entonces al filo de las 9, 9 y 10, y trataré ya, si no llego a dar todas las diapositivas, de acabar para no hacerlo pesado. Bueno, el objetivo entonces de la ponencia es recorrer entre Santander y Aguilar de Campo, o sea, ya en Castilla, al norte de Valencia, esta vía que se ha utilizado a lo largo de la historia, y la vamos a ver en tres épocas historias, en tres épocas, en la Edad Antigua, Media y Moderna. Y el objetivo es ver un poco los itinerarios, los trazados que se han utilizado, y disfrutar del patrimonio, que es grande, el patrimonio que hay a lo largo de esta vía es importante. Bueno, entonces el objetivo es ir desde Santander hacia Torlavega, por la zona costera, de hecho este tramo pertenece a la vía costera, que va a lo largo del norte de Cantabria. Después vamos a ir desde Torlavega, Besalla arriba, hasta sus fuentes, en la zona de Cañeda, llegaremos a Reynosa y atravesaremos Campó-Los Valles en dirección a Aguilar de Campo. Aquí en Aguilar de Campo hay dos variantes, una que va hacia Burgos, por Vasconcelos y Urbel, y otra que va a Palencia, pues por Herrera de Pisuerga, etc. Bueno, ya este mapa le he puesto varias veces, creo que es un mapa interesante, muestra la orografía de Cantabria, el 40% de la superficie de Cantabria tiene más de 700 metros, o sea que es una región muy montañosa, y de ahí que la dememos la montaña, como perfectamente llamado así. Entonces, dentro de la orografía de Cantabria hay dos varios eventos de montes, uno es una línea de montes que está a unos 20 kilómetros de la costa, que tiene cotas en la banda de los 900-800 metros, o sea que está bien, y luego a unos 40-50 kilómetros está la cordillera cantábrica, que tiene cotas de los 2.000 y pico por aquí, a los 1.700, 1.000 en la zona ya de oriental. Perpendicularmente a estas dos líneas de montañas hay unas perpendiculares que configuran los bellísimos valles interiores que tiene la región, que yo siempre digo que es el alma de la región, es donde estaría ahí en parte. Bueno, esto configura tres zonas de la región, que serían de la cordillera primera o de la línea de montes primera hacia la costa, sería la comarca costera, la marina, por la cual ha ido sistemáticamente una vía que sería la vía costera. A lo largo de los valles hay caminos de dirección norte-sur, siguiendo los valles, y dentro de estos valles hay uno que ha tenido siempre a lo largo de la historia un protagonismo especial, que es el Valle del Besalla, que luego es por donde han ido las infraestructuras terrestres que voy a ver hoy. Bueno, concretamente, de hecho, en los últimos tiempos, pues las grandes infraestructuras de transporte, la autovía del Cantábrico va por aquí, como es lógico, y la autovía de la meseta se ha decidido llevarla por donde siempre hemos llevado las vías importantes. Bueno, vamos a ver entonces la calzada romana. Vamos a verla, esta calzada está muy bien datada, viene desde la zona de Herrera Pisoraca a Lluilóbriga, que es la zona de Retortillo, en la zona de Reynosa, y la costa cantábrica. Bueno, aquí vemos las calzadas de Cantabria, que han sido estudiadas por numerosos autores, varios de este centro, y vemos que de las cuatro, cinco o seis que hay, hay una que destaca sobre todas, que es la calzada que va de Pisoraca hacia la costa cantábrica, Portusblendius sería Suance, y Portusvictorie sería Santander. Bueno, esta vía, que es la que vamos a ver ahora, pues enlaza al sur con una vía de primer orden romana, que va desde la zona de Astorga hacia la zona de Zaragoza, y ahí seguiría hacia, antes se iría hacia Burdeos, y desde la zona de Zaragoza bajaría hacia Tarragona, siguiendo el Valle del Ebro. Bueno, esta calzada se cree que se construyó al acabar las guerras cántabras. Las guerras cántabras duraron diez años, del 29 al 19 a.C., y aproximadamente acabadas las guerras, Roma trató de estabilizar el territorio, controlarle, pues fundamentalmente para explotar los recursos mineros que tenía la región. Entonces, esta calzada trataba de unir una zona totalmente consolidada por el Imperio Romano con esta zona que tenía posibilidades de tipo minero, una vez acabadas las guerras. Roma instaló una legión permanentemente en Herrera de Pisuerga, la Legión IV, que es la macedónica, y, de hecho, ellos fueron los que, en parte, construyeron la calzada, tenían un campamento cerca de Néstor, que luego veremos, y también intervinieron en la creación de Yulóbriga, la ciudad romana, la más importante ciudad romana que crearon los romanos aquí en Cantabria. La segunda sería Flablíóbriga, que estaría en Castrudiales. Bueno, sobre esta vía hay mucha documentación. Hay una documentación bárbara, estos libros de Solana Saiz, del año 81, que tiene un capítulo dedicado a la red diaria. Luego hay un clásico, que es el del año 92, de Iglesias y Muñiz, pues que trata sobre las comunicaciones romanas, las comunicaciones en la Cantabria romana. De otra forma, pero interesante también, sobre todo a los que les guste andar, Gil y Obregón hicieron una pequeña monografía siguiendo lo que se llama el Sendero del Gran Recorrido 73, que sigue precisamente esta calzada en siete etapas. Y es muy interesante, tiene mapas muy bonitos, no se ajusta exactamente a la traza que se piensa que tuvo la calzada, pero sí que permite a gente interesada en estos temas utilizarla. Y luego, por último, Isaac Moreno, que es un ingeniero de caminos, probablemente será de las personas que más ha estudiado las calzadas romanas, pues tiene varias, tiene varios estudios, de hecho tiene una página web muy interesante para el que le interesan estos temas, y estudió la calzada de Herrera de Pisuerga hasta Yulóbriga, que concretamente ahí tiene unos sesenta y tantos kilómetros. Nosotros lo que vamos a ver son los cien kilómetros, un poco menos que hay desde la zona de Néstar, Néstar está pegando a Cantabria, de hecho estaba en la Cantabria antigua, la Cantabria antigua llegaba hasta Herrera de Pisuerga aproximadamente, por el occidente llegaba hasta el río Deva, y por el oriente llegaba hasta La Güera, la zona de Casturdiales, ahí había unas tribus que eran un poco la frontera entre los cántabros y los vascos. Bueno, la calzada esta está bastante, los hitos principales de la misma se pueden conocer a través de varias cosas, pero fundamentalmente a través de la placa 1 del itinerario de barro, a través de los miliarios, y a través de distintos yacimientos romanos que se han encontrado a lo largo de ella. Bueno, el itinerario de barro, Tablas de Astorga, son cuatro trablillas de barro cocido que se encontraron en la zona de Astorga hacia 1920. Entonces, se publicaron, al principio bastantes investigadores pensaban que era una falsificación y no las hicieron mucho caso, pero otros sin embargo pensaban que era bastante factible, y estas placas, concretamente a principios de este siglo, se analizaron por termoluminescencia en la Universidad Autónoma de Madrid, y se ve que efectivamente eran del siglo III después de Cristo. O sea que la calzada todavía estaba en funcionamiento. A favor de que eran auténticas, por ejemplo, nuestro investigador ilustre Joaquín González Echegaray, tiene un artículo aquí en la revista Altamira sobre las mansiones del itinerario de barro, y vamos, es una de las personas que ha apostado, y hoy yo pienso que la mayoría piensa que son auténticas. La placa 1 es la que trata de la calzada que nos ocupa, y uno de los problemas que ha habido es identificar los nombres que aparecen aquí con los lugares de la actualidad. Concretamente, en lo que a nosotros nos preocupa ahora, pues Legio IV sería Cabria, aunque el campamento principal estaba en Herrera, parece que, y luego lo vamos a ver, que sí que tenía que haber al lado de, en la zona de Aguilar de Campó, un campamento importante, y de hecho aquí lo marca como Legio IV, y la gente que se ha dedicado a estudiar esto, entiende que esto sería uno de los campamentos que estaría en Cabria. Octaviolca, la mayoría de los investigadores se inclinan porque sería Mercadillo, que está ya dentro de Cantabria, pero muy cerca de la frontera con Palencia, y no muy lejos de Néstor, luego lo vamos a ver. Y Retortillo sería Yulóbriga, y Aradillos, pues es el pueblo de Aradillos, que además aparece en algunas citas romanas por batallas y cosas de este tipo. Las distancias que aparecen en la tabla de barro, pues más o menos coinciden con lo que de Octaviolca, o sea, desde Mercadillo hasta Retortillo, puede haber del orden de 5 millas, que son 7 kilómetros y pico, unos 8 kilómetros, de Mercadillo a Yulóbriga hay 10, que son 17 kilómetros, que puede ser, y lo mismo de Yulóbriga, Arcilum, 5 millas, que son 7 kilómetros y pico, o sea, que podría encajar. Otro argumento de peso son los miliarios que se han encontrado. Se han encontrado 8 miliarios, 4 en Palencia y 4 aquí en Cantabria. En Palencia se han encontrado 2 en la zona de Rera de Pisuerga, 1 en Menaza, todavía en Palencia, otro en Cordovía de Aguilar, Menaza y Cordovía de Aguilar están pegados a Cantabria. En Cantabria se han encontrado el de Camesa-Rebolledo, hay investigadores que piensan que Octavio Alca estaba aquí, de Mercadillo a Octavio Alca, a Camesa-Rebolledo no hay demasiado, pero unos apuestan, en los dos sitios hay restos romanos, después estaría el de Requejo, cerca de Retortillo y el de Pedredo. Bueno, pues luego los vamos a ver. Aquí se ve que el más antiguo que se ha encontrado es de la época de Augusto, el emperador que consiguió la victoria sobre los Cantabros y se cree que este miliario podría ser de los primeros años de nuestra época, o sea, 8, 10 años después de las guerras cántabras. Luego sería de la primera época de la calzada. Y el último que se ha encontrado, o el más antiguo que se ha encontrado, es el de Requejo, que es del año 300 y pico, 300, este emperador reinó en este periodo. O sea, estamos hablando de principios del siglo IV. Quiere decir que hay restos de la calzada a lo largo de más de 300 años. Quiere decir que es una vía que se utilizó durante bastante tiempo. Bueno, vamos a ver el tramo de Néstor a Yulóbriga. Néstor, ahora lo vemos en el mapa, está, como he dicho, cerca del límite con Cantabria. Bueno, aquí hay dos opciones. Hay gente que se inclina porque iba por el Alto del Bardal, ahora veremos, otros que iba por Peña Cutral, y hay otros que, concretamente, pues luego veremos, que dicen que no, que es la misma calzada con dos ramales. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vemos en este mapa, como este es el límite de la región, de la región actual, insisto que Cantabria Antigua, igual era el doble de tamaño que la actual. Pues aquí está Néstor, en el noroeste de Palencia. Aquí está uno de los ríos que pasa con un puente que vamos a ver ahora. Entraba a Mercadillo, campo de Mercadillo, hay un yacimiento romano. De allí iba hacia la Quintana, y en la Ociona se iba hacia la Cuadra, hacia Casasola, a pasar el río Camesa. Después iba hacia la zona de Hoyos, y al lado está ya el paso de la zona de Valdeolea a la zona de Campó de Enmedio, en el Alto del Bardal, que está a mil y pico, es un puerto de unos mil y pico metros. De ahí bajaría hacia la zona del Arquillo, cerca de Matamorosa, cruzando el Mar Lantes, que viene de esta zona de aquí. El río este es un afluente de la Elizarilla, que pasa por Matamorosa. Y de ahí ya, muy fácilmente, se iría de aquí para abajo, es facilísimo de hacer, de ahí se iría ya a Yulóbriga. La otra vía, desde luego los que defienden esta opción, que son, por ejemplo, Iglesias, y también Joaquín González Echegaray, también defendía esta opción, decían que habría algún contacto, o un ramal, con la villa romana de Camesa, o los dos yacimientos de Camesa y Rebolledo. Pero la vía iría por aquí, y aquí habría un enlace. La otra opción es ir, que la calzada fuera, desde la Quintana, hacia Camesa-Rebolledo, donde hay el yacimiento que lo veremos, se iba al puerto de Pozazal, bajaba hacia Fonbellida, pasaba por Celada Mar Lantes, bordeaba Peña Cutral, y entraba a Yulóbriga. He comentado que aquí, en Mercadillo, hay algunos que dicen que estaría Octavioca, en estos yacimientos de aquí, y otros creen que Octavioca estaría en Camesa-Rebolledo. Bueno, aparte de eso, hay una calzada que viene de Mercadillo, que sube, bordeando un río, que sube en el límite entre Cantabria y Palencia, sube hacia Valverzoso, en Rojadillo hay un puente espectacular, que se piensa que puede ser romano, aunque es difícil de establecer si es romano o es posterior, lo que te inclina a decir que puede ser romano, es que en tiempos medievales no tenían, en general no tenían la capacidad de hacer estos puentes. O sea, puentes pequeñitos sí, pero en cuanto el puente tiene una cierta vitola, es raro que pudiera ser, pero bien, el caso es que va de Rojadillo, sube al Collado de Somaoz, que corta la Sierra de Ijar, es un sitio, un paso natural franco, precioso además, muy bonito de ver, de ahí bajaría la población, y por ahí se iría buscando el puerto de Palombera, y el río Saja. Nosotros vamos a ver la que baja, la calzada principal, que va por el Besaya. Y luego hay otra calzada, que sale de la zona de Pozazal, vendría de Llulóbriga, haría este tramo, y desde aquí se iría buscando el Ebro, y concretamente hay un punto de apoyo de esta calzada, que sería el yacimiento de Santa María de Ito, que es un yacimiento que se descubrió hace 40 años, y que tiene, vamos, lo mismo que en Camesa Rebolledo, es una villa romana, sobre la cual posteriormente se hicieron una ermita medieval y un cementerio medieval, o sea que ahí hay restos romanos, y encima restos medievales. Bueno, hace 60 años, José Calderón Escalada, que era un sacerdote de la zona de Campó, le llamaban el Duende de Campó, era de Mazandrero, y toda la vida estuvo metido, conocía esta zona como la palma de la mano, y él hizo un artículo sobre, con otra persona que se llamaba Vías Romanas a través de Campó. Puso varias vías, pero dos de las que recoge son la que hemos dicho, la Ociona, la que va desde Mercadillo, pues por Camesa, etc., por Casasola, etc., y la otra que va de Llulóbriga a Peñacutral, y aquí dice Octavioca, y aquí dice Octavioca, para José Calderón, Octavioca era Mercadillo, o sea Mercadillo, Octavioca, Octavioca de la placa romana, de la placa del itinerario de barro. Bueno, este, vamos a hacer el camino, la Ociona, se pasa por un puente que es el río Rubagón, que es un afluente del del Camesa, es un afluente del Camesa, sí, entonces, concretamente, pues es un puente muy, muy bonito, de cinco vanos, hay autores que piensan que es un puente romano, el ancho de la calzada es doce pies, doce pies romanos son tres con seis metros, y es una, un ancho que se, aquí en la calzada esta muchas veces aparece este ancho, ¿no? Hago un paréntesis porque hay mucha gente que es incrédula de esta calzada, ¿no? Aunque hay muchísimos restos, por ejemplo, tiran muchas piedras contra el tramo de las conchas que luego veremos, yo siempre pienso que los romanos aquí no hicieron las calzadas que hicieron a la salida de Roma, ¿no? Que eran de ancho ocho metros de calzada más aceras de un metro y pico, era prácticamente una carretera moderna, ¿eh? Pero hay calzadas que se sabe que son romanas y que tienen estos anchos, por ejemplo, la calzada más famosa de España o de las más famosas que es un espectáculo verla, es la del puerto del pico entre Ávila y la zona de Arenas de San Pedro, esa calzada pues tiene el ancho que tiene la calzada de las conchas, ¿eh? Es una, o sea que quizás el enlosado que vemos en la calzada de las conchas no es romano, no es posterior pero es muy posible que fuera por ahí la calzada romana, ¿eh? Aunque es discutible y, en fin, yo creo que para eso, para, se ha investigado, incluso se han hecho excavaciones pero ni los arqueólogos se ponen de acuerdo porque es muy difícil. Bueno, este puente entonces sería el ít, donde empieza el tramo que nos interesa. Aquí hay un centro de interpretación de la calzada muy bonito, es una excursión bonita, al puente este se le llama Puente Perdiz, se ve ahí y suele ir la gente, aquí hay una ermita que se llama Ermita de la Guía dedicada precisamente al camino y, en fin. Más adelante en la Quintana hay un tramo que aquí hay un letrero del gobierno Cantabria de unos 20 metros que tiene un ancho de 12 pies, o sea, 3,6 metros y lo mismo, hay gente que dice que sería un tramo de la calzada y otra gente que dice que no, que es un tramo que probablemente sea medieval, a gusto de cada uno. Este es el tramo en cuestión. Luego la calzada pasaría por Casasola, desde luego que este sí que no es un puente romano, tiene toda la vitola que es un puente de la Edad Moderna, pero es posible que se hiciera sobre las ruinas del posible puente romano que habría por aquí. Es un paso, pues ya tiene un tajamar muy de los comos los hacemos ahora, se han hecho en la Edad Moderna, etcétera, y tiene varios vanos. Desde luego que el ayuntamiento de Valdeolea no ha perdido la ocasión de poner al lado puente romano y vender todo lo que haya que vender para hacer caja y para hacer a llamar al turismo, ¿no? Es un puente muy bonito, al lado ya más una venta histórica, o sea, que es un sitio bonito. Bajaría del Alto del Bardal, bajaría a cruzar el río Marlantes, poco después de aquí el río Marlantes entrega sus aguas al Izarilla y todos los puentes que hay por esta zona los llaman puente del Arquillo. El puente de la carretera nacional también le llaman puente del Arquillo y yo creo que el puente del ferrocarril también hablan del puente del Arquillo, están muy cerca uno del otro. Este tiene toda la pinta que no es un puente romano, así como el otro las dobelas eran más o menos regulares, etcétera. Este se ve que han hecho lo que han podido. Es muy posible que sea un puente medieval, pero es posible que le hayan hecho sobre restos del puente antiguo. ¿De acuerdo? Bueno, de ahí ya se entra en Yulóbriga. Yulóbriga intervino la legión cuarta macedónica. Es del 15 a.C., o sea, pocos años después de acabar las guerras cántabras y tiene pues unas zonas, unas zonas, ya está en una ciudad muy estudiada con todos los restos muy bien catalogados. Ha habido varios equipos de arqueólogos, pues deben de llevar como un siglo y medio distintos equipos de arqueólogos trabajando en este yacimiento. La otra opción es defendida por Isaac Moreno y también Solana Sainz, que es una autoridad en estos temas, lo mismo que Isaac Moreno, defienden la opción, la otra opción. Que iría concretamente Isaac Moreno en el documento ese que he mostrado anteriormente, pues dice que el río Rubagón no le pasa por Néstar, Isaac no cree que el puente se sea romano, le pasa al río Rubagón por Menaza, por la vega de Menaza, aquí se ha encontrado un miliario, va paralelo al río y pasa por Néstar, pero ya no cruzando el río, le ha cruzado antes, se va a Cordovía de Aguilar, donde ha aparecido otro miliario, a Campo de Mercadillo, a La Quintana y de La Quintana a Tuerce hacia Camesa Rebolledo y ya hacia el Pozazal y bajar a Peñacutral y bajar a Insisto que ha habido otros dicen que no, que esto es un trabajo de la calzada y el otro también, podrían ser las dos cosas. Claro, aquí hay argumentos de peso para esta opción irrefutables, que son un miliario aquí, otro miliario aquí, otro, un yacimiento importante aquí y otro miliario en Celada Marlantes, o sea que estamos hablando de, entonces la opción A, recordar que iba por, de Néstor, se iba a Mercadillo, iba a La Quintana y subía buscando el norte, esta gira al este y luego buscando el norte. Este es el famoso miliario de Augusto, es de la colección Eugenio Fontaneda y está en Castillo de Ampudia, cerca de Palencia, es un, claro, estamos hablando del año 12 después de Cristo, o sea que hace dos mil años. Este es un miliario que yo no sé si le descubrió Isaac Moreno, está en un, al lado de una casa de Cordovilla de Aguilar, este miliario, después en Camesa Rebolledo, Miguel Ángel García Guinea, en el año 80, un equipo dirigido por él, descubrió unos fragmentos de miliario, que hoy están en, pone ahí Mupac, estos están en Camesa Rebolledo, en el yacimiento del convento que está en el Mupac, hay dos miliarios que luego vamos a ver. Concretamente la calzada por la opción A, iría así más o menos y por la opción B haría esto, ¿de acuerdo? Estos son los prados de la legión cuarta macedónica, que eran lo, un poco el territorio que el Imperio Romano había designado a esta legión para abastecerse de, pues de, de los frutos que hubiera ahí, ¿no? de vegetales, de prados, del ganado que había allí. Normalmente eso lo cultivaban los indígenas y una fracción muy importante de los frutos del cultivo porque eran esclavos pasaba directamente a la legión. Bueno, los prados de la legión cuarta son 100 kilómetros cuadrados, que es aproximadamente la mitad de Valdeolea y de Valdeprado del río. Esos dos municipios tienen del orden de 170 kilómetros cuadrados y estamos hablando de 100. Alrededor de estos prados se han encontrado 21 términos augustales. Varios de ellos están en el Mupac y ahora veremos algunos. Vemos que la calza iría por el borde oeste de los prata de la legión, de la cuarta legión, iría más o menos bordeando el tramo este del norte y ya se iba a parar. Estos términos augustales que los tiene totalmente fotografiados e identificados solana pues tienen todos la misma leyenda. La leyenda dice término augustal. Son como mojones para decir que pasa algo. Y lo que pasa es divide los prados de la legión cuarta y el territorio de los julioverguenses. El territorio del ejército no tenía impuestos y el territorio de los julioverguenses, los de Lillo y Lóbriga pagaban impuestos. ¿De acuerdo? Estos son los hitos terminales que hay en el Mupac. Son muy bonitos. Y estos son los dos miliarios que están custodiados en el Mupac. Este de aquí es el de Celada Marlantes que se descubrió hace 30 o 40 años y este el de Pedredo se descubrió un poco antes en los años 70. Este es el yacimiento del convento. Una de las dos opciones y las dos dicen que habría una referencia de la calzada con el yacimiento. Es un yacimiento romano sobre el cual luego se hizo una iglesia ya cristiana posteriormente y aquí alrededor de todo esto han salido muchos restos de todo esto. Bueno, la calzada entonces después de pasar Pozazar bajaría hacia Fonbellida bordeaba este es el río Marlantes bordeaba a Celada Marlantes se iba a Peñacutral y bajaba a Yulóbriga. Aquí se ha encontrado un fragmento de un miliario un miliario de hecho prácticamente no está total pero vamos está bastante bien aquí ya desde hace siglo y pico ha habido distintas personas que han ido y que han dicho que allí había vestigios romanos entre otros de los ríos un investigador de la zona campo muy famoso y luego aquí está el Castro de las Rabas y aquí otro 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 cosa que otro evento que apoya que por ahí pasa una calzada hay un campamento al lado de las calzadas había campamentos para controlarlas etc. Bueno, vamos a ver el tramo de Yulóbriga a Pie de Concha Bueno, salía de Yulóbriga o sea al lado de Reynosa aquí todo el que conozca este río hay varias hoces las dos más duras son las hoces de Bárcena y la O de Cieza esas no se han conseguido vencer hasta finales de la edad moderna aquí hay también un encajonamiento del río y luego estaría aparte de esta y las dos que he dicho estaría la de la hoz de las caldas que tampoco es muy dura ¿de acuerdo? los romanos la línea de cumbres es esta la línea de cumbres que luego veremos es esta de aquí que divide el valle del Saja del valle del Besaya los romanos y cualquier ejército nunca se mete en una hoz porque eso es una ratonera entonces lo que hacían era iban a media ladera entre el río y la línea de cumbres iban bordeando la línea a veces bajaban en sitios que no hubiera conflictividad bajaban al río pero en cuanto empezaba un tramo difícil se subían otra vez entonces más o menos se iría de Requejo a Aradillos iría hacia Río Seco hacia Soma Concha y luego bajaba por la calzada de las conchas hacia la zona del Valle de Iguña que es un valle abierto y que le pasan parece que le pasaban sin preocuparse de ir a media altura bueno como eventos importantes aquí estaría el miliario de Requejo en Aradillos pues está citado en las fuentes romanas de una batalla que hubo allí y hay restos ha habido muchos restos incluso anteriores a los romanos y como vemos evita el encajonamiento de Cañeda al Antueno aquí evita bajo todos los conceptos las hoces de Bárcena y va por la otra al lado de la montaña que es el río Bisueña que luego veremos este es el miliario de Constantino el miliario de Constantino ya le citó el padre Flores en la Cantabria una obra clásica sobre nuestra región y ya en el siglo XVIII habla de este miliario Amador de los Ríos que es un miembro de esta familia pues ilustre de Campó ya hace un dibujo de ese miliario él le ve y hace un dibujo de ese miliario que es este dibujo y otro más y luego este señor Gil que me pasaste su taco también los ha me imagino que viendo los dibujos de Amador de los Ríos haría él era un ilustrador profesional ¿no? bueno pero este miliario se ha perdido se le perdió la pista en el siglo X al final del XIX y ya no se sabe dónde está nada más tenemos unos dibujos aquí vemos el tramo de las conchas concha es un camino empedrado que tiene esta forma como la forma de un galápago la concha de un galápago entonces se les llama conchas a ese tipo de tramos empedrados bueno va de Soma concha Soma significa en el alto de un monte o sea el alto de la concha media concha a la mitad de la concha y pie de concha al pie de la calzada los romanos en este tipo de territorios no hacían siempre tramos empedrados que eran caros en los sitios que no había dificultades hacían lo que se llama vías terreras y nada más hacían tramos empedrados donde había agua o bajando este monte aquí esto está a 700 metros y esto está a 300 luego eso vamos el que el que hace esta marcha si la hace en invierno tiene que cuidarse muy mucho de no darse un de caerse es un resbaladizo con las piedras y con barro sería imposible de caminar en invierno esto estaría cerrado 5 meses luego por eso está totalmente encachado con piedra bueno ahí veis un poco el ancho son la banda de 12 pies igual que el puente de esto igual que la calzada de la quintana etcétera bueno vamos el tramo de pie de concha costa cantábrica pasamos por covejo esto es pie de concha seguimos va más o menos por el valle de iguña eso es ancho castilla no hay ningún problema y en cuanto ve la hoz de cieza evita la hoz de cieza subiéndose a media ladera a pasar el collado piedraíta que abre el valle de cieza y pasa luego por el collado de cieza que abre el valle de vuelna o sea que atraviesa todo cieza de hecho en algunos de los libros que he utilizado para preparar esta charla pues refieren que collado de piedraíta hace referencia o puede hacer referencia al hito que se encontró en su base en pedredo de acuerdo de hecho comentan que igual ese hito estaba en el collado que es un sitio muy lógico para ponerle pero con el tiempo le bajaron abajo pues para evitar perderle bueno este es el miliario de pedredo que es uno de los puntales importantes de la asistencia a esta vía aunque con lo que hemos dicho es evidente que ha existido esta vía no hay ninguna duda lo que es discutible si fue por aquí o fue un poquito más para allá y eso es difícil de aquí no he contado bueno aquí evita laud de cieza y aquí en collado de cieza vuelna podrían bajar abajo porque es un valle abierto también pero podrían llevarla iglesias la lleva a media ladera pero yo creo que incluso comenta que podría ir también por el valle de hecho hay aquí otro tramo encachado que también se piensa que es un tramo original de la calzada pero aquí hay menos tiene como menos fans por así decir ahora vamos a ver este sería el tramo de la calzada empedrada de Monte Fresnera que va de collado hacia Somaoz hay un tramo es más pequeño el otro eran 4,5 kilómetros y este es medio kilómetro y el ancho es el que he dicho evidentemente el ayuntamiento no ha perdido un minuto para poner hay un letrero de que es una vía romana y para hacer muchísima propaganda además el ayuntamiento Carreras que es un ayuntamiento importante y que un cierto empuje ha habido campañas de excavación de arqueólogos varios han hecho un trabajo piensan que puede ser romana pero hay otras personas que dicen que no que esto es más bien un tramo medieval desde luego que el camino medieval sí que iba desde la zona de Buelna subía Cieza al collado de Cieza porque ahí había un monasterio en el siglo X luego ese monasterio tendría que de alguna forma servirse por este tipo de caminos lo mismo es un tramo que con pendiente si no le encachas olvídate de él en invierno aquí esta es una figura interesante vemos todo el valle del Besaya la línea de cumbres de occidente y la línea de cumbres de oriente se han encontrado hitos tumulares en la sierra de Quintana también en la zona de Arbejales o sea asentamientos neolíticos de 3000 años antes de Cristo después se han encontrado muchísimos castros normalmente en líneas de cumbre esta es la sierra de los hombres o la de la sierra del Dobra ahí está ya Torlavega esta es la línea esta que decíamos al principio que separa este valle interior este valle interior de la zona costera evidentemente toda esta línea primera donde el río atraviesa la hoz donde atraviesa la montaña hay una hoz la hoz de Santa Lucía la hoz de Las Caldas la hoz de Puente Viesgo la hoz del Pisueña etcétera etcétera bueno y luego aquí se han encontrado también dos campamentos romanos uno en Pesquera por la zona de Pesquera por aquí y otro en Cieza que serían dos campamentos cuya misión era controlar y aquí se ve como de la línea de cumbres donde están los castros al río ellos se van a la mitad en la zona última de la calzada es la que menos se tiene no se sabe por dónde iba no se sabe porque aquí ha habido mucha intervención humana es donde están la mayor población de Cantabria está por la costa ha habido muchos pues vías infraestructuras de caminos etcétera que han podido dañar restos que hubieran quedado con lo cual no hay restos y entonces es un poco pues concretamente este es un dibujo de iglesias pues parece que podría ir hacia Yermo y Río Corvo parece que en las minas de Mercadel y de Rehacín alguna de ellas hay restos de explotación romana pues pasaría por esas minas pasaría el Saja no sabemos cómo el Saja no es un río como el Rubagón es un río que probablemente lo pasaran con barcas no creo que nos hubiera quedado algún resto y no sé cómo no tenemos datos de cómo sería el paso del río Saja por ahí y de ahí se iría hacia Portosblendio y la otra versión es de la otra posibilidad es que desde aquí a la margen derecha del Besaya aquí se fuera por Bode de Pielagos buscando el sinclinal de las llamas hacia Santander bueno vamos a ver entonces la vía la vía medieval bueno Alfonso VIII que fue uno de los grandes reyes que favorecieron tenemos tres o cuatro reyes que para Cantabria son importantes uno de ellos es este este era un un rey de primera división concede fuero a cinco villas en Cantabria cuatro en la costa y Santillana y Santillana entonces al hacer la villa Santander pues la da un estatus que lo que hace es la señala como algo importante eso algo importante es la convierte en uno de los puertos de comercio entre Castilla y Europa después convertir a alguien a un lugar en villa iba acompañado de murallas iba acompañado de una iglesia importante una iglesia mayor acumulación de gente que iba de las zonas rurales hacia la villa a buscarse la vida eso incrementó los trabajos de pesquería de construcción naval de formación de flotas nuestros barcos intervinieron en varios episodios de la reconquista de Andalucía en Sevilla en Cartagena etcétera por otro lado era un paso del camino del norte pero no un paso normal y corriente sino que tenía reliquias eso en la edad y media era muy importante aquí teníamos las reliquias de los santos mártires Celedonio y Sanemeterio y este era uno de los puntos que los peregrinos buscaban buscaban también la zona de potas y Limnon Crucis y fundamentalmente y las reliquias de Santa Juliana en Santillano o sea que este era un punto bien quiere decir que Santander en el medievo se convierte en un polo de desarrollo comercial y eso significa que necesita de caminos y los dos tiene varios caminos pero los que cuida más son la vía costera que ahora veremos cómo iba aunque no es el objeto de esta charla luego cuidaba mucho el que más la vía del Besaya que es la que estamos viendo y cuidaba también la vía hacia el Paz o sea buscaba la conexión por la costa y buscaba Castilla fundamentalmente a través del Besaya pero también hacia el Paz hago un paréntesis de hecho el protagonismo de la vía del Besaya fue enorme hasta más o menos que se hace el camino real del escudo entonces cuando se hace el camino real del escudo durante 150 años o así pierde interés la vía del Besaya y se potencia la vía del escudo por el valle de Toranzo pero luego al final vuelve otra vez a ganar la del Besaya para ir a Burgos lo lógico es Santander Burgos a derecho por el río Paz no tiene sentido irse a Torralavega y subir hasta Aguilar de Campo y bajar en Llabanal pero curiosamente ya a mediados del siglo pasado la carretera nacional 623 empieza a perder fuelle y potencia una vez que ya se ve que la autovía empieza a ser una realidad potencia una carretera nacional que va de Aguilar de Campo y baja a Burgos en Diagonal y por ahí va a ir la autovía Aguilar-Burgos o sea que en la Edad Media utilizábamos mucho y en la Edad Moderna Torlavega Reynosa Aguilar Burgos y ahora en el siglo XXI vamos a volver a hacer lo mismo vamos a ir a Burgos vía Reynosa y Aguilar bueno pues estos caminos que uno de los que potencia es el que nos ocupa ahora bueno vamos a ver entonces el tramo de Santander a la villa de la Torre de la Vega que era pequeñita era un poco donde tenía los marqueses de Santillana pues tenían el control del mayordomado de la Vega que era pues un poco el ayuntamiento de Polanco de Torlavega de Miengo todo ese territorio se administraba desde la Torre de la Vega esto sería sobre un mapa actual un poco la red de vías medievales que podría haber en la región debemos de pensar que los pueblos que conocemos hoy en día aproximadamente se establecen al filo del año 1000 aproximadamente quiere decir que en ese momento los pueblos uno con otro habría una red que era prácticamente cada pueblo con los vecinos sendas sendas pequeñas de 2 metros suficientes para andar para ir a caballo y para ir con un pequeño carro de tipo rural bueno pues entonces todos estos pueblos si los unimos unos con otros sería un poco la red medieval destacaba la red que viene por la costa que venía por delante de Peñacabarga iba hacia Solía en ese momento en la época medieval no había puente todavía pero todo esto eran marismas o sea que no se podía pasar por aquí tenían que venir hasta la cola de la ría Solía cruzar el río Lamina que es la de hecho la ría de Solía está alimentada por el río Lamina venían aquí al fondo y dejaban todo esto que eran marismas el ferrocarril de Alar de Santander hacia Alar que es este ferrocarril hasta ahí eran marismas todos eran marismas bueno pues excepto una isla que había aquí de Maliaño que de hecho hay un resto románicos bueno la vía de la costa venía por aquí entraba el Santander y luego la que nos ocupa ahora iba hacia Torlavega hasta la zona de Barreda los que querían ir por la vía costera cruzaban en barca hacia Santillana del Mar etcétera y los que querían ir a Castilla de Barreda subían a Torlavega y ya por ahí hacia Reynosa bueno algunos hitos de esta vía pues aquí el núcleo de Santander medieval era la colegiata y cuatro casas alrededor de la colegiata lo que llamaba la Rúa Mayor entonces saldría aquí estaría el núcleo de la no creo que llegaran en época medieval a 300 habitantes o algo así a principio de la Edad Moderna Santander debía tener como 500 o algo así o sea que muy pocos habitantes luego lo vamos a ver también en ese momento la colegiata sería más o menos como la vemos en este dibujo de Assas antes del incendio en el incendio se amplió aquí todo encima el castillo de San Felipe prácticamente aquí en todo esto se hizo la cripta perdón la cripta la girola y el presbiterio que vemos actualmente bueno de aquí iría hacia Arce pasaría por delante de esta torre del siglo XIII que luego en el siglo XVII se le añadió pues una casa ya más de tipo moderna una casa señorial esta torre controlaba el paso de barca del puente Arce del río Paz ¿de acuerdo? después del paso de barca hubo temporalmente puentes de madera y ya en el siglo en la edad moderna en el siglo XVI se hizo el puente que conocemos hoy en día la vía iba hacia Polanco subía a la cuesta de Aruña y bajando ya hacia Barreda y Torlamega pues pasaba por Polanco por una iglesia románica que ha desaparecido yo no en esto no me entra en la cabeza que haya podido desaparecer pero tampoco he profundizado mucho pero sí que he visto esta foto de Tomás Quintana Samot que sí que llegaron a fotografiar esta bellísima portada románica que hoy no existe nada más la conocemos por foto al llegar a Barreda los que querían tirar hacia Santillana etcétera pues cruzaban la barca esa barca estaba controlada por esta torre que es del siglo XII y luego tiene añadidos en siglos posteriores es la famosa barca es de la familia Calderón de la barca bueno yendo ya por el Vesalla a lo largo del Vesalla el camino medieval el camino antiguo iba a media ladera pensemos un poco en el cambio de era los cántabros vivíamos en los castros muy arriba de las cumbres cuando llega el Imperio Romano les dicen que abajo que para abajo y se establecen a mitad de altura de los valles hay muchísimos pueblos por ejemplo Acereda Salcedillo muchísimos Ríoseco etcétera cuyo origen está todavía no se atreven a bajar al valle y se quedan en el siglo X a esas cotas esos pueblos casi todos tienen iglesias románicas o ruinas de iglesias románicas los tres que he dicho una buena iglesia románica y los otros dos ruinas bueno y luego ya avanzada la edad media bajan al valle a los terrenos fértiles etcétera bueno pues a lo largo del Vesalla en la segunda segunda etapa de la edad media del siglo X al XV ya todos los pueblos se van al valle y la vía va por el valle va pegada al río o sea sería esta idea conectando los pueblos ribeleños que se habían establecido junto a Las Vegas pero evitaban las hoces en la edad media no se atrevían con las hoces y cuando llegaba la hoz la huían ¿de acuerdo? y la huían utilizando las vías antiguas que se habían creado en época antigua aquí vemos entonces de Torlavegas se va hacia Cartes aquí hay un núcleo con hitos medievales todos estos puntos tienen hitos medievales aquí hay una una introducción de un camino medieval que viene de la zona de Ibi y Mazcuerras pasa por la iglesia románica de Yermo más adelante aquí es la conexión de esta vía con la de Toranzo con la zona de Puente Viesgo que pasa por delante de una torre medieval la torre de Peroniño y sigue para Somaoz en Somaoz se encuentra con la hoz de Cieza y la huye y se sube por la calzada del Monte Fresnera a Collado de Cieza ¿a qué pasaría? este sería un edificio ya de finales del medievo por ahí pasaría el camino medieval este edificio dejado el Valle de Buelna en Somaoz sube a Collado atraviesa todo el Valle de Cieza pasa por el Collado de Pedreita a bajar al Valle de Iguña aquí hay una incorporación de un camino que conecta al Valle del Besalla con Toranzo a través de Anielas que luego va a salir también en la charla ya de camino de Reynosa va de Arenas va por el Valle del Besalla y al llegar a Bárcena evita la hoz de Bárcena las hoces de Bárcena sube por la calzada a las conchas hasta Soma Concha y baja a Pesquera y Río Seco que están pegados y luego ya por aquí sí que vaya por hay pueblos aquí Santir del Antueno y por aquí hay pueblos que tienen restos románicos quiere decir que ya se habían establecido abajo en el río el camino medieval pasaría por delante de esta bonita iglesia románica de Bárcena pasaría por delante del Castillo de Covejo este era un elemento defensivo que era al mismo tiempo estaba en relación con en Pie de Concha era el último concejo de las Asturias de Santillana y arriba de las conchas empezaba la Merindá de Campó ya había impuestos había 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 y eso parece que esto tiene que ver con sería un poco la Torre del Oro de Sevilla digamos bueno ya de Reynosa pues se iba buscaba Cervatos Pozazal y bajaba a Mataporquera y Aguilar de Campó ¿de acuerdo? en Reynosa pasaría por delante de estos dos torreones medievales muy modificados hoy en día pero que todavía podemos disfrutarlos son del siglo XV con muchos muchos como vemos muchos muchos cambios pero pero vamos se ve se les ve pasaría por el maravilloso colegiata de San Pedro y ya llegaría a Reynosa y entraría perdón Aguilar y entraría Aguilar la vía medieval por la puerta de Reynosa bueno vamos a ver el el camino moderno vamos a verlo en los tres siglos de la edad moderna los dos primeros siglos en manos de los austrias y el último siglo en manos de los borbones hay un cambio de de mentalidad bastante importante los austrias fueron buenos para yo creo pero los borbones yo creo que fueron muy buenos para España igual no es mi político decirlo pero pero quizás habría que decir que gracias a Dios en el siglo XVIII vinieron los borbones y nos dieron un empujón de pues de cosas de otra de otra cultura ¿no? de otra cultura moderna racional el siglo de las luces etcétera o sea que bueno entonces vamos a ver los dos primeros siglos de la edad moderna y luego veremos el siglo el siglo de la de la razón bueno la vía que se aquí sigue la vía medieval o sea que va más o menos la última que hemos visto en general ya pegada al río y pero todavía evita las hoces y los austrias no evitan ni la hoz de Cieza ni la hoz de aquí lo comento mejoran el trazado le ensanchan le mejoran dotándole de puentes de piedra vamos a ver tres o cuatro puentes señores señores puentes de esta época pero no se atreven a más y luego ya el no va más es con el camino real de mitad del XVIII que le vamos a ver bueno el tramo de Santander a Torlavega pues vamos a ver dos o tres hitos este es el famoso tratado de la ilustración de Brown en el Civitate Sorbisterrarum aquí se ve que Santander era pequeñísimo al principio de la edad moderna si contamos las casas que hoy las multiplicamos por cuatro o cinco personas no salen más de quinientas personas no había más es muy interesante en este grabado se puede ver depende el que ve el grabado ve cosas diferentes pero viéndole desde el punto de vista de caminos vemos que está la colegiata está la Rúa Mayor aquí no sería San Pedro pero sería la Iglesia de Consolación es posterior es de finales del XVIII pero se ve que haya al final de ese barrio estos calzadas altas se ve que a un lado de esta colina está la bahía y a este lado está todo esto que es Becedo la Ría de Becedo que va por aquí para atrás esto sería el equivalente a las llamas que hemos conocido los que tenemos más años que era una marisma era una marisma esto de aquí abajo las murallas de Santander estaban más acá de donde está el ayuntamiento o sea que Santander llegaba del ayuntamiento hasta no llegaba hasta aquí llegaba hasta delante donde estaba la plaza porticada hasta aquí los restos de que ahora muestran en ese centro de interpretación por aquí por aquí la plaza porticada estaría por aquí efectivamente esto sería Calvo Sotelo bien nos vemos entonces que el camino la entrada y salida de Santander era por Calzadas Altas y los más viejos tienen a gala y tienen un poco como de nostalgia y llaman a esa calle que ahora la llaman la calle alta la llaman Calzadas Altas yo a mi abuelo le oía hablar de Calzadas Altas bueno y se ven dos caminos se ve un camino que viene por aquí que va hacia la zona de Puente Arce y otro que va por el sur de Peñacabarga que va buscando pasar solía dejar las marismas daros cuenta hasta donde llegaba la bahía va buscando los cursos de agua que hay por ahí irse lo más lejos posible para badearlos o para bueno en un libro de José Luis Casado he sacado dos otros datos que los voy a citar uno que dice es había una lucha entre las villas de la costa por enlazarse con Castilla fundamentalmente Laredo y Santander entonces hacían medio propaganda y medio esfuerzos por cuál era el mejor camino para llegar a Castilla y llegar a Castilla era llegar a Burgos que era la cabeza en aquel momento era la cabeza Castilla entonces pensaros esta villa que a su costa hace los puentes de Solía y Arce dos puentes de cierta importancia lo siguiente que nos dice José Luis Casado es que mantenía las nueve primeras millas hasta hasta Iguña o sea hasta la zona de Pie de Concha todo el camino que hemos visto hasta Pie de Concha nueve millas son nueve no nueve leguas nueve por seis cincuenta y cuatro como son cinco con seis son cuarenta y tantos kilómetros a su costa lo Santander y luego da otro dato muy interesante que es que en 1541 se mejoró el tramo entre Santander y Puente Arce y su ancho pasó a nueve codos o sea tres con ocho metros estamos empezando con Carlos I ya dando guerra y Felipe II el camino más importante de la región que sería Santander hacia Torlavega no creo que hubiera otro más importante o alrededor de la herida habría tres con ocho metros tres con ocho metros aparte que son los doce pies esos romanos que veíamos antes es lo que hoy en día se hace cuando en un pueblo un pedáneo consigue algo del gobierno regional le hacen una pista de unos tres y pico metros que es por donde pasaba un tractor hoy en día o sea que ese es el ancho que tenía hace 500 años el camino de aquí a Puente Arce este es el Puente Arce hay que quitarse el sombrero para en el siglo XVI hacer este puente de cinco de cinco bóvedas por supuesto que es Vic de Cantabria y Zuller que la atravesó un siglo después aproximadamente su construcción le cita con admiración el puente que es todo de piedra y muy seguro aquí veis un poco este puente que ha resistido decenas de avenidas figuraros que contrafuerte tiene aquí potentísimo de todas formas cuando se hizo el camino real estaba hecho unos zorros y Vierna el cantero del que luego voy a hablar le reparó dos o tres vanos que estaban totalmente en malas condiciones o sea que lo que vemos ahora es parte del puente original y parte de la reparación que se hizo en el XVIII también Casado en un libro que editó el ZEN pues recoge un informe no consiguió dar quién había hecho ese informe pero recoge unas citas que nos dan unas pistas interesantes dice en el fondo es propaganda del puerto de Santander en relación con Burgos y el mensaje que está diciendo este texto es a cualquier parte de Castilla que se quiera traficar se puede hacer con carreterías como actualmente se ejecuta ¿de acuerdo? dice tienen su jurisdicción y comarca y en tierra de Reynosa que ya es otra jurisdicción gran número de carros para la conducción de cuanto pueda ofrecerse estamos hablando antes de hacer el camino real este informe dice que se puede ir con carros hay que ver subir un carro por la calzada de las conchas o por el monte Fresneda o sea de hecho había había lugareños que alquilaban yuntas de bueyes para al carro que iba engancharle nuevas yuntas y tirarle en los tramos malos y luego dice y sigue haciendo propaganda además del ahorro el informe este de autora vamos recogido por Casado pero no se sabe quién le hizo además del ahorro tan grande que se haya de conducir en carreterías a conducir en caballerías es el puerto más cercano está diciendo oiga fíjase en Santander déjese de fijarse en Laredo o déjese de fijarse en Bilbao venga venga donde nosotros bueno el tramo Torlavega Reynosa Castilla bueno este tramo tenemos dos en la época que nos ocupa dos siglos 16 y 17 tenemos dos eventos interesantes el viaje del emperador Carlos la segunda vez que viene a España con 22 años la primera vino con 16 pues viene en relación con el episodio de la guerra de los comuneros y viene con un ejército para decir aquí estoy yo no quiero no quiero bromas y al final rápidamente acabó la guerra de los comuneros bueno desembarca en Santander y el 27 de julio se dirige hacia Valencia que llega el 6 de agosto entonces por Cantabria la primera noche la duerme en Villasevir en Toranzo cruza al valle de Iguña por el paso de Anievas y después duerme en Molledo y duerme en Reynoso bien es conocido es un hecho muy famoso este se transportó un importante tren de artillería está totalmente el número de lombardas de todo se desplazó un ejército de más de mil hombres y por delante iban a Zadoneros para condicionar los caminos hay muchas personas que piensan que la calzada de las conchas tal como la vemos ahora y quizás la del monte de Fresneda tenga que ver su apaño con este evento estamos hablando de mil hombres un ejército con artillería bueno también utilizaron la ruta al Besaya concretamente el príncipe de Gales vino a España en 1623 para tratar de casarse con la hermana de Felipe IV no lo consiguió pero de regreso de Madrid vino a embarcarse por Santander hicieron unas grandes fiestas etcétera y hay constancia de este viaje a través de la ruta al Besaya y el siguiente monarca en su segunda anuncia se iba a casar con Mariana de Neoburgo y vino un cortejo desde Valladolid a Santander por esta vía por la vía por la vía al Besaya la vía al Besaya antes hemos visto que pasaba por Cartes aquí vemos el paso por Río Corvo que es conjunto histórico aquí ya estaba vencida la hoz de las Caldas la pequeñita ya está el monasterio hecho o sea que antes de los Borbones este monasterio estaba y el camino el camino principal pasaba cerca de este monasterio aquí vemos el paso por el valle de Iguña vemos Arenas de Iguña totalmente pegado al camino por aquí hay una torre que es esta de aquí una torre del siglo XVI del principio de la Edad Moderna del momento que estamos citando el camino de la primera parte de la Edad Moderna pasaría por Barcena de Pie de Concha aquí le veis alineado en relación al camino por aquí sube la calzada de las Conchas buscándola aquí estamos a 300 metros hay que subir a 700 por aquí empieza a subir y va a media ladera ganando de todas formas es una pendiente lo he calculado una vez yo creo que es del orden del 10% o sea que no está mal es una pendiente que hay que hacerlo no hay otra forma el tren para subir lo mismo empezó a dar curvas empezó a dar vueltas para subir con las pendientes que permite el ferrocarril el coche permite pendientes del 10% 10, 12% 15% el ferrocarril es lo mismo pero en milésimas es 10 veces menos dividido por 10 lo anterior evidentemente aquí hay un rollo jurisdiccional muy bonito que es este o picota y arriba arriba de las Conchas había otro rollo jurisdiccional que es el de Pesquera los dos son bienes protegidos y llegaría Reynosa antes hemos visto la calle mayor de Reynosa acaba por aquí al final del 16-17 ya se hace esta iglesia pero ya en la edad moderna Reynosa acababa aquí como luego veremos se iba hacia Matamorosa cruzaba el río Íjar por este puente que es del siglo XVI un puente magnífico de quitarse el sombrero de la misma vitola que el puente de Arce y llegaría ya a Aguilar que tiene la colegiata de la misma época que estamos viendo bien vamos a ver entonces el camino real Santander-Reynosa del siglo XVII XVIII perdón sí una orden de Fernando VI a mitad este es otro rey que le tendríamos que poner tenemos la avenida San Fernando o la calle San Fernando pero este Alfonso VIII serían de los dos que tendríamos que tenerles en peanas ¿no? bueno da una orden para aceptar pagándole el Estado el tramo Santander a Reynosa dentro de un proyecto más amplio que era el camino Santander-Burgos el camino real a Burgos y a favor de esto lo hace el marqués de la Sada el monarca anterior Felipe V ya había el primer borbón que tenemos ya había tanteado ellos venían con estas ideas pues más adelantadas de Francia y ya ya había empezado a pensar la posibilidad de hacer caminos carreteros como Dios manda no de 3,8 metros sino ahora vamos a ver el ancho de estos caminos pues que se crucen dos carros vamos eso es como pasar de segunda o de tercera división a primera no tiene nada que ver no tiene nada que ver bueno aquí vemos es una obra emblemática de los borbones es el primer camino real junto con el de la Sierra de Guadarrama que hacen los borbones en España y pues ya veis los anchos ahora lo vamos a ver es una gran calidad y capacidad la dirección de este camino la llevaba un ingeniero flamenco un ingeniero constructor a las órdenes de la monarquía española que era Sebastián Rodolfo y el contratista fue un cantero transmerano Marcos de Vierna que no sé si tendrá que ver con un antecesor tuyo bueno Rodolfo estudió Rodolfo estudió dos posibilidades de Santander a Burgos vía Santander Reynosa vía del Besaya Pozazal a Quintanilla de las Torres y por ahí bajar por Vasconceros etcétera a Burgos y estudió la vía más corta de Laredo curso bajo de la Son curso del Calera paso del puerto de los Tornos bajar a Horna bajar a Encinillas pesadas y y Burgos el Pozazal se pasa 990 metros y los Tornos se pasa 910 o sea que hay un pelín a favor de esto pero al final se decidió llevarlo por la ruta la ruta del Besaya que era algo más larga pero se pensaba los argumentos que pesaron fue que el puerto de Santander era mejor que el de Laredo y eso lo ve Jacinto el Ciego no hay que echarle mucha se ve que es un puerto la bahía esta bahía no la tiene casi nadie o sea que esa decisión estaba clara y la siguiente decisión el siguiente motivo es que aparte de las lanas este camino era para llevar las lanas hacia el puerto de Santander pero querían también llevarse maderas y ¿por qué motivo? porque aquí teníamos los astilleros de guarnizo y la artillera de la cabada con lo cual el abastecimiento de madera se pensaba hacer por este camino conoceréis que el fondo de este camino fue que los monarcas borbones no querían llevar el camino este hacia Bilbao porque tenían un fuero una una hacienda exenta entonces decían como por ahí no vamos a sacar lo que queremos vamos a llevar las lanas a territorio que digamos más más afín al estado por así decir y es la vía que se puso finalmente bueno desde que se construyó claro hemos dicho pasar de 3,8 a 6,8 es otra vía entonces inmediatamente causó admiración este camino por ejemplo se estaba haciendo ya todavía en las primeras fases hay un informe de un ingeniero que dice el camino que al presente se construye es el más bello y firme que se puede idear para todo trajinante su firmeza es tal que en la media legua que está enteramente acabada desde la vía o sea desde Santander a Peña Castillo hace más de dos años que por allá corren carres cargados sin haber dejado la menor lesión discernible y un oficial del ejército napolénico estando en Reynosa durante la guerra de la independencia se refiere a Santander y dice lo siguiente a donde conduce una maravillosa carretera señorial de reciente trazado que resiste la comparación con las grandiosas obras de los tiempos de Augusto o sea no dijo nada un oficial del ejército napolénico en relación con el camino estaba comparando en su cabeza bien quedan unos diez minutos yo creo que voy a acabar bueno el tramo Santander a Torlavega este es un mapa del archivo de Simancas de finales del 18 se está mirando el mapa desde el norte casi siempre vemos el mapa al revés por si alguno se entonces estamos mirándole desde el mar el camino pasa por Puente Arce va a Barreda por aquí iría el que iba a Santillana y no nosotros vamos a seguir este de aquí arriba entonces claro a Santander en el momento que hacen este camino le cambia la vida pasa pues hay libros que hablan de villa a ciudad y es así nada más tenemos que ver el repertorio de cosas que pasan al año siguiente nos hacen diócesis al año siguiente título de ciudad unos pocos después derriban parte de la muralla medieval en el 71 línea de muelles en el 78 permiten comercio con América en el 83 consulado en el 86 el edificio de la Real Aduana el hospital San Rafael las 5 primeras casas del muelle esto ya lo he dicho en algún otro sitio que he comentado esta charla a mi esta foto me maravilla estamos hablando finales del 18 por eso esta fachada que hoy en día resiste el tipo dos siglos y medio después yo voy con amigos me pongo aquí donde el club marítimo miramos el paseo Pereda edificio edificio tiene nota 7 7 y medio pero el conjunto es de sobresaliente hoy en día es impresionante Santander duplicó en 1700 antes del camino tenía 2000 y pico habitantes 2200 2300 a final de siglo habíamos pasado a cerca de 5000 habíamos duplicado 4700 este plano es interesantísimo y yo creo que merece la pena es el famoso plano de Colosía aquí vemos vemos la muralla como va por aquí como va por aquí no hay nada no es nada aquí está el convento de San Francisco donde hoy está el ayuntamiento y aquí sí que han roto ya la muralla medieval Paco decía que iba por aquí y efectivamente iba por aquí han roto la muralla medieval y ya han empezado a hacer el edificio el edificio de la real hacienda donde estaba hacienda el real consulado estaba aquí y estas son las 5 primeras casas del Muelles hace 200 y pico años 219 20 230 250 años vamos al otro lado que todavía es más interesante todavía están las murallas finales del 18 están las murallas y aquí hay dos puertas que Vierna Vierna hace un informe al acabar la obra le exige al Estado que haga un informe de todo lo que ha hecho y ahí hay muchísimos datos que nos ilustran de cómo fue esa obra entonces a una de las puertas no sé a cuál de las dos se la llamó la puerta de San Fernando y a otra la puerta de Santa Bárbara el matrimonio real era Fernando VI y estaba casado con Bárbara de Braganza o sea una puerta cada describe cómo se hacen cómo las decora con piedra blanca y negra muy bonito por lo que dice y es muy interesante que veamos cómo ya en la traza de este plano se ve lo que hoy hoy existe aquí está el ayuntamiento esto es Juan de Herrera donde estaría la puerta Juan de Herrera esta calle existe Amor de Escalante o la zona delante del ayuntamiento aquí está Calvo Sotelo aquí está Calvo Sotelo y esto sería donde empieza Calvo Sotelo los primeros números de Calvo Sotelo este triángulo existe hoy en día el camino realmente empieza aquí donde él lo prepara esto empieza aquí y donde está próximamente la calle Cervantes y el túnel de Peña y de ahí por ahí lanza un camino por donde antiguamente no había nada entonces el camino real consolida la salida principal de Santander por la Alameda Primera y la Alameda Segunda primero eran calzadas altas a partir de esta fecha ya todo el mundo empieza a ir por donde hemos ido todos donde vamos y muy interesante es el ancho este 6,7 o sea 4 toesas el camino a más toesa es una medida inglesa perdón francesa cada toesa son dos varas y una vara es poco menos de un metro 0,85 y 8 toesas son 6,7 metros de 3,7 3,8 a 6,7 no hay color vamos a ver el tramo Torlavega Valle de Buelna aquí vemos pues como se encuentra subiendo el Vesalla por la izquierda se encuentra con el río Vesalla en Cartes hacen un puente magnífico que ahora le vamos a ver ahora ya todo el rato van por la margen izquierda del Vesalla y lo veremos este es el puente de Cartes este es un plano de quizás sea un paisano nuestro José Santos Calderón de la Barca tiene toda la pinta que será de la familia en cuestión del famoso dramaturgo bueno aquí vemos vamos a fijarnos en él porque es interesante cortando por aquí que es el camino veríamos el macizado lo que es sillería y lo que es ya relleno en planta vemos cada pila son cuatro pilas vemos el Tajamar en triángulo por donde viene el agua y a la parte de atrás lo que algunos llaman espolón vemos que está recircular y con unos sombreretes para coger la cota final vemos que en el alzado aguas abajo que es mirando el puente por aquí vemos que los Tajamares de aguas abajo o espolones arrancan llegan hasta la altura donde está el arranque de las bóvedas la bóveda da un empuje para acá y un empuje para allá que se equilibra con la aquí viene una fuerza en este sentido y en la otra que se equilibran en esa pila la pila tiene esto se hace por motivos hidráulicos pero tan importantes o más de hecho más que los motivos hidráulicos es muy importante tener mucha largura de aquí a aquí para que tenga mucha rigidez la pila y frente al empuje de las aguas el puente no se tumbe esos son contrafuertes del puente aquí vemos este puente 15-20 años después una gran avenida se le llevó y le rehicieron poco después unos años después 8-9 años después le rehicieron y después este puente le volaron en la guerra civil y hay fotos del puente volado entonces le rehicieron pero ya le rehicieron con bóvedas de hormigón pero ved que las pilas estarán reparadas pero son las originales aguas abajo y aguas arriba que se llevan más arriba triangulares abajo redondeadas aguas arriba triangulares en el dibujo que aparecen estas llegaban más arriba y una de ellas es esta la primera la han hecho nueva y han llegado el contrafuerte o el Tajamar hasta arriba y han hecho un apartadero en Buelna hay varios leguarios de esta sería en las caldas hay uno a Santa Ardais y luego a seis leguas y medias siete leguas son bienes inventariados vamos al tramo acabo ya voy a acabar hasta llegar a Reynosa y no veo la parte final bueno de Somaoza a Bárcena de Pío de Concha esta es muy interesante este tramo es muy 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 interesante vemos cómo va por la margen derecha se encuentra esta arlao de Cieza es la primera vez que antes había una senda y está documentado que a partir de la Edad Moderna ahí había una senda pero en un camino de esta categoría entonces se deciden hacer el camino carretero de seis y pico metros aquí Vierna dice que no no puede hacerle de seis con siete metros y le hace de cuatro que era inviable para los medios económicos que había ahora vamos a ver alguna foto a mitad del lado de Cieza se encuentra con el río Cieza que es un río con caudal cuando sale al Valle de Iguña en las fraguas que está aquí se encuentra con el río Los Llares que es un río muy caudaloso cuando hay agua sigue por el Valle de Iguña y cruza al otro margen en la zona de Portolín cerca de Santa Olalla y aquí una vez que llega allá a pie de concha ya no va por donde la Cazada Romana sino que afronta las Oces de Bárcena y lo vamos a ver bueno aquí vemos por Cieza el camino Somaoce está aquí viene y va pegado al río este es el río y el camino va pegado al río bueno concretamente el ferrocarril venía por el otro lado un siglo después viene por el otro lado aquí hacen un túnel y la carretera nacional en los años 80 deciden hacer una variante a esta curva que hace el meandro vamos sigue el meandro del río cruza aquí el mes allá con un puente de vigas prefabricadas y aquí otro puente de vigas prefabricadas vamos a ver aquí Vierna hizo un arco de piedra me imagino que con las riadas aquellas se le llevaría ha habido varios puentes el último que ha habido ahí ha sido un puente de hormigón que está todavía pero ya abandonado vamos abandonado esto lo utilizan ahora caminantes la nacional 611 viene ahora por aquí es muy bonito ir por aquí andando yo lo he hecho hace un par de veranos y estos caminos antiguos los pasas estaba solo además haciendo fotos y te emocionas porque nada más hacer este camino uno se da cuenta lo que tuvieron que sufrir para hacerlo ahora está muy cerrado esto eran 4 metros y cuando describe Vierna las dificultades que tuvieron para hacer el camino por aquí es que te das cuenta que efectivamente fue saliendo de las hoces aquí viene el camino real por ahí se ve cruza las fraguas por un puente precioso que vamos a ver ahora el ferrocarril venía pegado cruzaba el Vesalla por aquí venía por aquí cruza el río Los Llares por aquí y la variante esta que venimos hablando la última que he comentado pues viene por aquí y cruza Los Llares por este puente también con un puente de vidas pretensadas el ferrocarril vendría por ahí y la este es el tramo antes de llegar a las fraguas ahí se ve ahí sí que irían ya los 6,7 metros que tenían estandarizado en la hoz le hacen de 4 metros pero aquí viene la medida estandarizada este es el puente me voy a fijar en este en 3 puentes más y acabo bueno este este puente es maravilloso yo invito a que la gente vaya y aquí además hay un una ermita la ermita del Carmen que hace una fiesta muy bonita en verano y luego aquí hay un un señalador de distancia es muy bonito yo creo que es de finales del XIX con dos relojes de sol que pone Ave María un sitio muy bonito bueno aquí está la famosa casa esa de donde se rodó la película de los ochos de los así los ornillos sí no no los ochos los otros los otros los otros estoy con los ochos bueno podéis ver el puente vamos a fijarnos un poquito en él porque yo creo que es interesante bueno entrada vuelvo aquí se ve tiene dos tres vanos aquí esto es un apartadero triangular aguas arriba rectangular aguas abajo triangular y esto la cantería se ve que es de primera división lleva 270 años ahí o sea que ahí está aquí es muy interesante que veamos este y el siguiente porque al final voy a crear un muero y le voy a lancear como se decía antiguamente con el puente de Reynosa voy a crear esa cosa porque es verdad o sea no lo digo con bueno pues aquí vemos un poco los tajamares las bóvedas de piedra un poco la vista de esto detrás el puente se quedó ferrocarril soberbio también todos los puentes del ferrocarril también son de primera división o sea estas obras que hacía el Estado eran obras para siglos eso siempre España lo ha tenido yo creo que con muy buen criterio que un mercado que una escuela que un ferrocarril que una carretera etcétera eso es para no es para 30 años esto es para cientos de años bueno aquí se ven muy bien las bóvedas esta es la parte de atrás de la pila estos agujeros son donde se metían las estructuras de madera para hacer una cimbra y sobre ellas se hacían las bóvedas de piedra son fundamentales la bóveda que es una estructura absolutamente singular solamente es capaz de trabajar cuando está completa y démonos cuenta que es una dobela totalmente independiente de otra totalmente independiente de otra y es una estructura que gracias a su forma es capaz de pasar cargas que tiene aquí a los extremos con mecanismos de compresión un arco es idéntico que una columna de piedra de una catedral trabaja muy bien a compresión pero si la resultante de carga se sale de la zona central lo que llamamos los técnicos núcleo central hay problemas bueno da gusto da gusto verlo a mitad de poco después hay otro leguario el único que hay en Iguña que yo sepa en Santolalla nos encontramos con este magnífico puente es primo hermano del anterior impecable impecable solo dos vanos un tajamar parte de adelante y la parte de atrás los pretiles están trabados uno con otro con piezas metálicas de bronce se colocaron 6.500 guardarruedas 6.500 guardarruedas todavía se ven decenas se pueden ver todavía de estas aquí vemos el puente este de Santaolalla y este es el puente ferrocarril que hicieron 100 años después también una obra maestra aquí vemos los guardarruedas que hay 6.000 en todo el todo el camino real ahí los vemos el último tramo aquí después de Barcena de Piedeconcha se va por las hoces atraviesa las hoces sube hacia Santurde el Antueno en Santurde pasa el Vesalla al otro lado pero en este dibujo hay una rata y le lleva todavía por el otro lado pero no aquí en Santurde pasa el Vesalla y ya va por aquí hasta arriba le cruza por arriba ya pero ahí todavía hay otro paso de río bueno aquí en las hoces vamos a verlo este es un sitio muy interesante Barcena de Piedeconcha Piedeconcha el camino real salía de Barcena de Piedeconcha subía una cuesta durísima con unas pendientes del 16% que hicieron que poco menos de un siglo después hicieran una variante al camino y se narra en viajes de estos de las primeras dirigencias había temor a venir por este camino por accidentes que había entonces en una de las propagandas de las dirigencias se dice ya se ha hecho la nueva carretera de las hoces por abajo con muros de piedra olvídense de aquel tramo tan malo a la salida de Barcena bueno entonces sube un repecho muy fuerte ya coge cota aquí se encuentra con el arroyo de la regata y hace una revuelta cruza el arroyo de la regata con un puente de piedra viene por aquí y posteriormente a mitad de los años del siglo XIX hace la variante bueno primero hace la variante esta de aquí la nacional 611 camino real variante en el siglo XIX se hace el ferrocarril que sale de Barcena y de Pío de Concha y empieza a hacer rodeos empieza a hacer rodeos para coger cota aquí ¿de acuerdo? aquí está la calzada romana al otro lado de este monte evitando evitando este río y aquí está la autovía la autovía en el fondo es una fotocopia con otras técnicas pero va se aparta de los pueblos va a media ladera volando los pueblos y los valles pero más o menos lleva la traza del camino romano los romanos pegados a tierra y la autovía pues a 30 metros hay a veces que la autovía pasa a ciento y pico metros a ciento y pico metros del valle o sea que es una obra de absolutamente bueno esto es este tramo entonces el tramo desde Barcena de Pío de Concha hacia el Ventorrillo de Pesquera que son cinco kilómetros ha quedado como como fosilizado desde 1840 cuando se hizo la variante entonces el gobierno con muy buen criterio le ha hecho un bit un bit de Cantabria aquí vemos que tiene 6,7 muros guardarruedas ahí está la traza del ferrocarril es un camino soberbio esta sería la autovía con el famoso puente de Montablis que hay que verle 5 carriles y a 140 metros de altura del soberbio vamos a ver el tramo veo el puente de Reynosa y acabo el camino venía por aquí aquí está Barcelona de Pío de Concha viene por aquí hace esta revuelta pasa por este puente que esta es esta es la revuelta aquí hay un puente que es muy difícil de ver porque hay mucha vegetación pero es este puente ese puente es de de mediados del 18 y está como dicen ahora los modernos está como dicen niquelao todavía en el tramo protegido hay una fuente muy bonita la fuente del rey esta es la variante esta es el camino real de Bárcena de Pío de Concha ha subido hasta aquí y ya va más o menos con una pendiente razonable pero este tramo debía ser muy peligroso y esta es la variante que hicieron y que se ha ido mejorando como es lógico esta es la sube rápidamente en un kilómetro de la cota 300 a la 420 con estas pendientes y luego ya más o menos va tendida el otro la carretera actual la variante de 1840 va todo el rato tendida y al no hacer revueltas es más corta es más corta que él arriba en el Ventorrillo vemos que aquí esta pesquera con su iglesia parroquial ya un camino de estos no traían la obsesión de pasar por los pueblos es como las carreteras modernas de hecho se huye de los pueblos y además es lo sensato entonces el camino venía cerca de pesquera pero no pegó a pesquera pero automáticamente cuando se crea un camino se crea un barrio aquí hay un barrio del Ventorrillo creado porque se hizo el camino real este es el centro de interpretación de las harinas este es un leguario que hay en la zona de pesquera estaba en el cruce de la carretera que va a pesquera con la nacional y le han traído aquí este leguario o sea que hay cinco que yo sepa de este camino esto es y acabo esto es Antur de Reynosa el núcleo histórico con su parroquia y el camino viene por aquí aquí es donde se ve que el camino cruzaba el Vesalla aquí y vuelve a cruzar el río aquí un arroyo pequeñito pero el Vesalla ya viene por este lado entonces el camino viene por aquí cerca de Santiurde y se crea un barrio automáticamente y lo mismo pasa en la Antuena idéntico bueno y acabo con este puente porque yo creo que es instructivo este puente es un bien inventariado de Cantabria y en la descripción que viene de él y si vemos un mapa pone puente de Carlos III bueno este puente le hizo Fernando VI cuando hizo el camino es profesor le hizo vemos que aquí no hay tajamares entonces este puente nada más hacer aquí acababa Reynosa nada más hacer este puente empieza a expandirse Reynosa por esta zona de aquí por la zona sur se hace la casa de la niña de oro etcétera entonces al hacerse un nuevo barrio tienen que ampliar el puente en época de Carlos III la casa de la niña de oro es de esa época de finales del XVIII entonces amplían el puente y se comen el tajamar si el tajamar tenía un metro y pico hacen pues hasta el tajamar crean nuevas bóvedas pero estas bóvedas no tienen que ver nada con las bóvedas que hemos visto anteriormente esto es de tercera categoría y el otro era de primera categoría aquí se ve muy bien se ve ahora los vamos a ver de cerca esto no tiene que ver vamos esto es de un cantero de pueblo un cantero malo de pueblo ahí se ve el puente original la fábrica original y el sobre ancho que le han metido mala piedra una cantería fatal este es el puente del siglo XVI que aquí acabó Carlos de Vierna la obra y dice que se le encontró que estaba más o menos bien que le reparó y aquí acabó el camino real ya no voy a seguir más voy a la parte final bueno estados un poco más de lo debido bueno la primera idea que de las que hemos manejado la primera idea es que el camino de Santander a través del Vesaya hacia Castilla tiene una historia de ha sido protagonista de la edad antigua de la edad media y de la edad moderna la segunda idea es que durante la edad moderna se han hecho muchos puentes de piedra primero los austrias dos o tres hemos visto en este camino dos o tres buenos puentes y luego una atacada de puentes maravillosos con el camino real y la tercera idea es que el camino real cambió cambió la vida primero de Santander o sea Santander es así porque existió el camino real y después cambió la vida de Torlavega Torlavega cuando se hizo el camino real he leído en algún informe que tenía no sé si 70 vecinos que por cuatro es 300 500 personas o sea nada es un pueblo y el camino real y luego el ferrocarril le cambió la vida hay que darse cuenta que Torlavega está en un punto clave de Cantabria pasa una autovía la autovía a la costa y pasa la autovía a la meseta ese punto donde se siempre en cualquier lugar de la geografía donde se cruzan dos carreteras ese punto eso se convierte con el tiempo en un núcleo importante Sarón Renedo La Cabada etcétera etcétera y bueno Santander Torlavega Los Correros y Reynosa fue definitivo para esta y nada más gracias 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 a nuestro compañero Luis Villegas por este arduo trabajo y amplio muy ilustrativo por otra parte y como de costumbre haremos un breve punto de intervenciones yo sí que voy a aprovechar para decir que antes ha citado él la iglesia románica de Cártes que eso fue una una tragedia artística por suerte no perdón de Polanco la portalada esa es la de Polanco ah pero tú has citado la de Cártes no 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 de Polanco bien no es que en Cártes pasó lo mismo ah pues quizás había una iglesia románica que se fue a a paseo en en la época de previa a la guerra de Cártes bueno pues abrimos un turno y de preguntas o de intervenciones observaciones etc Virgilio quiere decir algo bueno lo primero que tengo que pedir perdón a Isaac Moreno Gallo por lo mal que voy a transmitir seguramente sus estudios y sus apreciaciones sobre las vías en general el mundo diario en Cantabria si no me falla la memoria hace unos 25 años escribió en la revista dos obras públicas un artículo esencial para interpretar lo que hoy sigue llamándose contra su criterio totalmente contra su criterio vía romana o cantada romana de las conchas de entonces acá no ha parado de repetir cada vez que tiene oportunidad que los romanos nunca hacían decía él nunca y además enfatizaba y lo repetía con mucho énfasis vías con un 10% que has dicho Luis porque si lo puedes subir no lo puedes bajar no puedes ir cargado no hay forma humana y además las caballerías no pueden meter pezuña ni pueden ir erradas ni pueden y él se ha desgañitado durante tres décadas en decir que eso que no es bueno hace dos años volvió a repetirlo aquí abajo en el Ateneo dos o tres años que le invitamos a venir a ver si quería hablarnos un poco a ver de lo que había avanzado el mundo el estudio de las vías romanas por Cantabria y desde luego nos nos bombardeaba con excavaciones de vías romanas y decía cada vez que excavas una vía romana las vías romanas son así y daba un corte decía y aquí va y luego va la gravilla y luego va el todo el uno y luego no sé qué y no fallaba nunca en todas sus excavaciones me temo me temo que si los romanos trabajaban con esos métodos una vía romana que no da el estándar o es que los romanos eran muy malos construyendo esos romanos o que no seguían sus cánones o que no sabían o que no es una vía romana hasta que no se excava entonces todos los puentes todos que hoy se llaman romanos en Cantabria todos han sido bautizados por la última generación de arqueólogos de Cantabria yo nunca he conocido yo he conocido bastantes pueblos donde se le llamara a un puente con arco de medio punto que se sabía que era del siglo XVII algunos del XVIII y demás nunca se llamaban romanos se solían llamar si tenían un puente alado posterior a uno se le llamaba el puente nuevo y a otro el puente del nombre que tuvieran el general Lumbar etcétera entonces quiero manifestar mi incredulidad de acuerdo a lo que me ha enseñado don Isaac Moreno respecto al carácter de la vía esta por cierto estuvimos mirando después de haber aparecido el miriado del miriado de Pedredo fuimos un día a excavar a ver si encontrábamos el trozo que le falta me acuerdo que eran Arturo Arredondo estábamos Miguel Muñoz yo ya no me acuerdo si Alejandro Bermejo o alguien así que sería muy joven estuvimos allí un día de lluvia inmensa unos vaciando con cubos el agujero tres metros a ver si encontrábamos el otro y luego fuimos varias veces no entendimos que pudiera subir del valle quiero decir que era un concepto de vía romana con una pendiente tendida y demás subiera y bajara estos son simples comentarios casi casi de juventud no era éramos jóvenes realmente y entiendo que hay en la arqueología hoy día se inyecta más fe que datos todavía muchos de los puentes si no es en un sitio o en otro todavía hay libros de cuentas contratos los arqueólogos no trabajan bueno tenemos yo vamos constantemente estoy diciendo que hay gente que cree que son y gente que cree que no son pero por ejemplo la famosa vía de la calzada del pico es muy 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 parecida a las pendientes y todo a estas que están viviendo aquí o sea que eso es un hecho que esos puentes sean romanos pues es difícil saberlo y yo vamos lo que si tengo claro vamos conozco a Isaac Moreno y de hecho he estado tratando con él hacerlo mucho yo creo que aquí la calzada robana que ha existido porque hay miles de datos que nos dicen que ha existido no sabemos por donde ha ido hacemos un acto de fe diciendo bueno pues puede que haya venido por aquí las pendientes sí que a veces hacían estas pendientes que hemos dicho y luego los puentes ahí estoy totalmente de acuerdo que lo que estamos viendo sean puentes romanos es difícil de saber y la idea que la calzada que harían por aquí sería una calzada de tercera categoría es que no dábamos para más éramos cuatro tribus no sé vamos yo creo que los romanos ni se despeinaban con nosotros ni les entisábamos ¿para qué van a hacer una calzada de las buenas? no no tenía sentido pero estoy contigo que hay los argumentos que apoyas a la de las conchas sí, sí, sí totalmente y la de la calzada de Montefreneda pues parecido parecido es únicamente dado que hay muchas dudas casi es más bonito pensar que pudiera ser ¿no? pienso yo nos consuela un poco José María también quería preguntar algo uno de los desafíos las calzadas de Cantabria cuando describen los cronistas reales aportan es la que hubo justamente este año hace 360 años en 1659 cuando 37 galeones de Indias aportan a Santander rompiendo la aportación que se hacía a la casa de Sevilla y Cádiz ¿no? entonces claro Santander tenía 725 vecinos lo dice el cronista real y de repente vienen 5.000 personas y vienen cargados todos los galeones que hay que descargar y que hay que llevar a Burgos hay que llevar a Valladolid con todas las mercadorías con todas las herencias y todo bueno y se plantea una cosa muy seria de logística lo describe muy bonitamente el cronista real porque dice que gracias a esta aportación aunque costó muchísimo el abastecimiento y demás España pudo sobrevivir aportó más de 25 millones de maravedíes en plena guerra cuando todavía nos había firmado la paz de los Pirineos en 1659 estaba para firmar pero fue tremendo el impacto que tuvo esto y entonces el cronista dice que sí que tiene un puerto muy bueno aunque los muelles están en muy mal estado y que los caminos son deplorables lo que dice ¿no? y que convendría pues en fin ya que es un puerto era la primera vez que se hacía en fin se aceptaba un desafío de esos ¿no? porque claro España estaba en guerra con todas las potencias de Europa incluida Portugal que se había separado hace poco con Cromwell con Richelieu con la Casa de Saboya con todos y lo estaban esperando como si fueran águilas ¿eh? y en todo lo que hace Juan de Echeverry que era el almirante de los Echeverry es subir todo lo que puede para aportar por sorpresa a Santiago después lo hará en Columnia y también se hará en Vigo en Rande que no tiene tantas horas que los caminos eran hasta el camino real y después el segundo camino real fue el de el de Toranzo y el tercero fue el de La Són eso en cualquier libro que se lee un poco previo a eso hay decenas de anécdotas de vamos de que era un desastre incluso leyendo a nuestro paisano José María Pereda en los viajes que narra de Pedro Sánchez y de él mismo a Madrid dices madre mía lo que hacía esta gente ya por el camino real ¿eh? ¿alguna otra cosa por ahí? bueno pues si no hay más le reiteramos nuestro agradecimiento a Luis y pasamos y pasamos